Hay una puerta, es la osa. Tengo un tango a la vista. Malparido. ¿Por qué no se le veía la cabeza? No sé qué asumir. Primer piso son dos. Hay uno colgado. En el hueco de la pared. 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 Se tiró uno. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Lolazo! Quería ir a apuñalarlo. Ok. ¡Van por blancas! Todo está abierto. Todo está abierto. Están droneando blancas y pastelería. Tengo una Kiro. Están abriendo puerta de blanca Cerdopilas. Vale. Ya están entre pastelería. Dos Kiro dos. Una osa y un termita. No. Puta. No. Ya tienen panadería ahí. Sí. Son dos. Paquito. Súcleme. Hay otro ahí. Uno aquí. Y rompió la cámara. No hay. Algo. Hay un ping 5 avanzando. No hay un pasillo. No hay un ping 5 avanzando con un pasillo. Sí. Sí. Perros. Amita, amigo. Amita, amigo. Luz te robo. Chorreres la leyenda, pero si atacan ahí. Sal, amigo. Amita, amigo. Sal, amigo. Sal, amigo. Amita. Sal, amigo. A través de la pared le prueba. Le han detectado Equipa de ganas eliminado Misión completada Si pero aparece esta aca Vean que le entra La tengo Me me mareo un poquito de mas En pin 4 va subiendo un montaña Va subiendo el montaña Creo que le doy Oh, abre el piso ¿Cocino es eso? Oh, descalero Si cocina Cocina hay uno ¿Dónde es cocina? Muy buena Hijo de perra, ¿como es posible? Montaña muy tocado Las pruebas blancas están en montaña Mátalo, mátalo tú Está tocado Mátalo Plástico listo Muerto Ay, que perra Tuzo, tuzo Equipo de ganas eliminado Misión completada Uff, si marica Estaba como a mi día a día Como no murió, güey No, y no se lo botan más lejos Y se mueren dos Si, güey Es cierto Ok Aquí también Bien Por favor No ¡No! ¿Qué pasa con estos huchas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Desplegando Selma, preparados para la demolición. Buscaré mejores vistas. A ver, darán el árbol de navidad. Ahí uno. Ahí uno, ahí uno en toda la puerta. Chacito, que piro tan loco. Vamos pues, con serrito. Ay, ese perro sigue ahí abajo. Es el nieto. Es el hijo de puta, amigo. Escaneando. Pues así, yo. Rebozco munición. Tipos de espinas activos. ¡Ah! Ahí viene. Ahí viene Ace. Ahí vienen subiendo rojos. ¡Mierda! ¡Pero qué puta! ¡Ay, marica! ¡Uy! Hola, D1. Casi no lo mato. Vigila mi espalda. Ace, ¿por qué no les abriste el Freezer? Hay Freezer con la carga explosiva. Ah, bueno. Hacenme. Adios. Hacenme. Deja. Xenmeo. Ok, cuyo. Vamos a quitar la vida ¿Dónde estaba Servan? ¡Cuidado! Ya saben dónde está Ay, qué perro veganista ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Ah, lo estaba marcado ¿Cómo? Curioso cuánto me... Ahí está, ahí está, ahí está A la izquierda, aquí, 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 poniendo mute Mute está detrás de la barra de panadería Ahí lo puede matar, detrás de la pared Dígame dónde está justamente y le dispara Espere que no me dejes señalar Está justo aquí, pin 2 Ah, no hay... Se movió, pin 2, pin 2, pin 2 Se movió, está aquí Está ahora a la derecha de la ventana Sí Último visto a la derecha de la ventana Pongo adrenalina Cerdito, cuidado de ahí Lo sabéis, muy bien Me he puesto mi dispositivo Me he puesto mi dispositivo Me he puesto mi dispositivo No hay adrenalina No hay adrenalina ¡Lanzando granada! ¡Frag! No se quiero meter con la ventana ¡Pero! ¡Pero! ¡No! Me he puesto esta parte Una ventana El Zedax está en línea, funcionando ¡Aquí se muere los enemigos! ¡Woohoo! ¡Vamos! No le doy, marica ¡Frag! ¡Shh! ¡No! ¡Le di mucho! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Pero please! ¡Pero please por favor! ¡Pero please por favor! ¡Se lo suplico! ¡Y me despimos aquí! ¡Ah vez crucé!